Es cuando está grabado, está muy desanimado, pero bueno No tengo la culpa si le a ellos la han dejado, pero bueno Yo sigo, no pido permiso ninguno, simplemente yo tiro Para que me hagan lo que ayudo, pero bueno Yo sigo todo el universo, mira lo contento Que estoy re perverso, contento, pero bueno Eso es así, la vida hay que sonreír, como siempre digo mi amigo No te pongas defectuoso, porque simplemente pareces un oso Peligroso y baboso, era la única rima que me quedaba, pero bueno Sigo acá, improvisando para él, para que vea como voy a retroscender Avance de a poquito, pero bueno, yo sigo, no pido permiso ninguno Porque es todo mío, yo te digo la verdad, yo voy a improvisar Un día voy a ser, re grande de verdad, la verdad es así Simplemente estoy aquí, y por eso yo agarro, yo sonrío Simplemente estoy aquí, perdido la sociedad Pero bueno, que quieres que te diga así, más a la mitad Más a la mitad, pensaste que podrías alcanzar mi distancia La forma que yo agarro, me disparo, ya no me caigo, me quedo Me elevo, ya no me siento, ves como puedo despegar del suelo Tú pensaste que podrías detenerlo, no pudieron Cuando estuvieron en el momento, ahora que me hizo fuerte Ya no pueden detener este calento, yo lo siento Usted se molesta, amigo, hoy yo me levanto, me pongo despierto Contento, tirando un freestyle, me hago lo perverso Dice que yo estoy traumado, es cierto, me estoy recopado Me estoy jugando un playstation en el cedro Pero bueno, lo que está pasando es que recién voy recopando Voy arrancando, voy jugando y ya no voy perdiendo Ves como voy ganando, extremo en esta punta Yo corro, ya no me detengo, lo siento Pensaron que podrían callar mi talento Se quedaron muy lentos para lograrlo Es por eso que yo ya no me rindo Siempre sigo, sigo siendo el mismo Desde el mismo momento que aprendí a hacer este estilo Mira como lo combino, los asesinos Los asesinos, los aniquilos Simplemente estamos metidos en lío Pero bueno, si soy así, el psicólogo está aquí Para que vean lo que hacemos Simplemente tiramos las brases Pero bueno, tiramos las frases con disfraces Simplemente estamos aquí Hoy en día es así La vida hay que ser importante Y uno está siempre por aquí Y bueno, hay que ser feliz Para que vean lo que hago Simplemente no soy un agombado Pero bueno, estoy un poco retrasado Pero está legal, esto es la vida Y ya no me voy a remarcar Pero bueno, con psicólogo no perdí seguro Para que vean lo que hago Yo no importo uno Pero bueno, yo juro que la verdad Ando aquí Improvisando para toda la gente del mundo Para que vean lo que hacemos Todo lo que enloquece Pero bueno, yo tiro mi verso Que no suena que no es así La vida hay que amigo ¿Qué quieres que te diga? Hay que aprender a valorar A las personas que tenemos cerca Porque si no, se te va Y un día no la tienes más Como pasó con mi padre Pero bueno, ese es todo Ya ha quedado un poco en el pasado Pero igual lo extraño y sigo Desesperado Porque no estás aquí a mi lado Como esta persona que te va a darco no solo ¡Gracias!